Hola mis chicas, bienvenidas, un nuevo día aquí a mi canal, estoy sumamente feliz y emocionada porque sé que los últimos vídeos le han gustado muchísimo, así que muchísimas gracias por todo su apoyo y su cariño Como pudieron ver en este vídeo vamos a estar probando productos de maquillaje que están en tendencia, mi amor Cuando usted se mete en el Instagram que usted ve baja y baja y baja y baja y siempre ve los mismos productos Bueno, esos son los que vamos a estar poniendo a prueba aquí en el canal Les voy a dar mi reseña totalmente honesta de lo que opino en cada uno de ellos Y déjenme decirles que hay uno que no me fue tan bien Así que para ver todo el vídeo solamente quédense allí y continúen viendo Uno de los primeros productos que voy a estar probando mis bellas va a ser este producto que es un corrector Este es tamaño muestra, por aquí les voy a mostrar cómo vendrían en tamaño ya original Es de la marca The Poor's y según es un producto 4 en 1 que te promete que vas a amar tus selfies O sea, las fotos que te tomas así Tú misma Otra de las cosas que dice es que es de larga duración Que es un corrector y que también es una base de maquillaje Eso chicas está bastante, bastante prometedor porque si es un corrector y a la vez es una base de maquillaje Para mí eso significa que va a ser una base un poco espesa Pero a la vez una base que va a corregir muy muy bien y que puede tener una alta cobertura Porque recordemos que esa es una de las características del corrector Y es eliminar por completo o mejor dicho ocultar por completo las ojeras que tienes Pero en mi caso es la hiperpigmentación que miren la diferencia de cómo ahora se ve el párpado mucho más claro Fue muy muy fácil de difuminar así que eso me gustó bastante Ahora vamos a volver a hacer zoom para utilizar las nuevas paletas entonces de la marca The Huda Beauty Lo primero que quiero mencionar chicas de estas paletas es que estas son tendencias que pasan muy muy rápido Pueden durar alrededor de un año así que para mí como amiga, como esa chica que te da consejos Yo lo que creo es que debes elegir una paleta Si te gustan los colores neón y quieres estar un poco más en tendencia con tu maquillaje Es saber elegir qué producto se va a adecuar a ti o cuál mejor dicho le vas a sacar mejor provecho Comencemos Esta es la paleta neón rosado Al abrirla así es como se vería como pueden ver tiene tonalidades moradas, rosadas y un poco colores Tirando más como azulito como esta que está aquí pero más bien sería como una subtonalidad Ahora vamos con la paleta verde neón Al abrirla se me cayó una sombrita pero lo que quiero que vean es que en realidad los tonos neones están es aquí De resto estos tonos son más colores que estamos acostumbrados a ver azulitos, colores rosaditos, colores más neutros por decirlo así Nada exagerado Y por último tenemos la paleta naranja que así es como se vería y al momento de abrirla estas serían las tonalidades Hay tonalidades que se repiten chicas como por ejemplo este tono que está aquí es el mismo este que está aquí en la paleta También de la paleta rosada se repite este tono, lo podemos ver también en la paleta naranja Ahora bien, ¿cuál de estas tres paletas yo compraría y le sacaría más provecho? Sería la naranja ¿Por qué? Porque la naranja me da tantos tonos rosados como tonos amarillitos, como tonos fucsias y tonos naranjas Mientras que las otras dos son, o sea, esta para realizar tonos morados y rosados Y esta o tonos verdes o tonos mucho más neutros Por eso pienso que la que le puedo sacar más utilidad va a ser esta que está aquí Y aparte que no necesitas millones de paletas, nada más con un buen fucsia, con un buen naranja y un buen verde Ya puedes acoplarte a estos nuevos colores Así que ya dicho esto, voy a comenzar para ver qué tan bien se difuminan y qué tan bien se aplica No sellé mi corrector, chicas, porque al ser estos tonos así Quiero ver qué tanto pigmenta o qué tanto color me pueden dar Neones, neones, neones no son, chicas Son tonos bastante intensos, pero no son colores neones Que cuando vayas a salir a una discoteca o algo se vaya a ver como ese efecto que estamos acostumbradas a los colores neones Son colores mucho más de maquillaje, que son más útiles, por decirlo así Porque para realizarte tu maquillaje completamente neón Como este color o este color en estas paletas no viene Ya que eso está claro, el primer tono que voy a estar aplicando va a ser el amarillito Lo que voy a hacer es empezar a dar toquecitos justamente en esta área Que sería arriba de la cuenca de mi ojo Sí botó un poco de polvito, pero miren lo lindo que pigmenta nada más con una sola aplicación Y conseguir un amarillo así, mi amor, que te pigmente de esta forma es bien, bien complicado Este está haciendo bastante bien el trabajo Así que por lo menos el amarillo está aprobado Mi siguiente color va a ser este naranja Quitamos el exceso y lo voy a aplicar justamente aquí en el centro Ahora lo que voy a hacer es difuminar, pero este tono se aplicó también muy muy fácil, chicas Solo que siento que al difuminarlo quizás pierde un poco la intensidad Pero siento que también va a ser mucho más fácil de mezclar O si por ejemplo te excediste en aplicar este tono naranja Va a ser muy fácil de retirar Ahora voy a aplicar este tono fucsia en la V externa Y lo voy a mezclar con el tono naranja Y ya por último lo que hago es difuminar los bordes Y por último, chicas, para utilizar en la parte superior los cuatro tonos que quiero aplicar Para así probar la mayor cantidad de sombras va a ser este verde Pero es un verde con destello Así que lo voy a estar agregando aquí justamente en el lagrimal Y uniéndolo con el tono amarillo Ahora lo que voy a pasar a hacer, mis chicas Es marcar la cuenca de mi ojo utilizando este mismo corrector Y ver qué tan bien me funciona en esa área Es el mismo que acabo de utilizar, el de la marca The Pearl Chicas, para serle bastante sincera al momento de hacerme la cuenca Yo estoy bastante acostumbrada a ya partirme la cuenca Pero con este producto es demasiado líquido Así que miren cómo se chorrea O no te deja esa línea súper recta que quieres lograr Así que para mí este producto hacer cuenca marcada no funcionaría Ya dicho esto, ahora lo que voy a pasar a hacer es sellarme toda esta área Con un polvo mucho más claro Ahorita voy a terminar de probar más colores de esta paleta Y darles mi opinión Pero hasta ahorita puedo decir, chicas, como pueden ver ustedes mismas Que sí pigmentan bastante, bastante bien Solo que tienes que irlas trabajando, difuminando Que quizás cuando difumines una se quite un poco el color Solamente tienes que tener un poco de paciencia Pero de que pigmenta tal cual como se muestra en la paleta Sí, ustedes aquí lo pueden ver perfectamente bien Voy a utilizar ahora estas pestañas de las marcas House of Lashes Y la he utilizado como unas dos veces esta marca Así que vamos a ver qué tal se ve este tipo de pestañas Para mí son bastante nuevas Así que les voy a dar mi opinión sobre este tipo de productos Ya que normalmente yo recomendar pestañas y ese tipo de cosas Saben que soy muy cuidadosa, por decirlo así Las pestañas postizas es un tema Mientras mis pestañas postizas se secan Voy a estar probando esta mega máscara de pestañas Y es que la marca de Too Faced acaba de sacar este nuevo producto, chicas Que es una mega máscara Me la voy a aplicar en mis pestañitas ¡Wow! Este aplicador es súper, súper grande No sé, siento que tiene demasiado, demasiado producto en el aplicador Así que esto me asusta un poco Ok, vamos a aplicarla Es exactamente lo que pensé, chicas Que mis pestañas iban a quedar enchumbadas No aplicadas, no aplicadas, enchumbadas de máscara de pestañas Porque al ser muy grande Tiene, agarra mucho producto Y como que los cepillos no permiten peinar tus pestañitas Sino que quedan todas pegadas las pestañas Así que a mí lo particular no sería un cepillo que a mí me agrade Quizás la formulación es completamente distinta Sea de larga duración y todo lo demás Pero este aplicador se me hace muy, muy exagerado Y aparte que al momento de aplicártelo No deja que tus pestañas se introduzcan en el aplicador Y al hacerle así como para quitarle el exceso También es muy, miren eso No, yo en realidad es muy grueso No es un producto que yo en lo personal compraría Ahora sí voy a pegar mis pestañitas Y así es como se verían Díganme si estas pestañas no están súper, súper lindas Eso sí, estas pestañas las recomiendo Para cuando hacen estos tipos de maquillaje Que quieren que se vean la parte superior Porque de nada vale aplicar unas pestañas súper pobladas Y que no se vea el trabajo que estás realizando Estas pestañas te permiten que así abras los ojos Se vea entre sí lo que hay detrás Que sería el párpado con nuestro look Pero están súper, súper lindas la verdad Me gustaron muchísimo Hasta sin nada que he aplicado se verán muy lindas Ahora sí voy a revisar el otro lado Y ya vuelvo con ustedes Chicas, ya que nuestros ojos están completamente terminados Ahora voy a pasar a utilizar este primer de la marca The It Es un primer para piel grasa Así que eso está bastante, bastante emocionante Ya que se asoman los tiempos de verano Donde nuestra piel se pone un poco grasosa Y sé que muchas de mis chicas también son piel grasa Aparte te dice que te va a rellenar los poros Y que también sirve como hidratador Según funciona para aplicar este primer todos los días Así que vamos a probar qué tan espeso es Wow, sí es espeso Ah no, pero cuando lo difuminan es como una agüita Sí, porque normalmente los primers que son súper espesos O con silicón no se deben de aplicar todos los días Pero este al momento de ponértelo en las manos es espeso Pero ahorita se siente como una cremita hidratante Básicamente, exactamente Mejor dicho, la misma sensación Lo aplico por todo mi rostro Mayormente en la zona T Y no sé si en realidad sirve para piel grasa Vamos a ver cuál es su primer componente Y no dice cuál es el primer producto O el primer componente de esta base Pero no sé chicas No sé si pueda servir para las chicas de piel grasa Porque sí lo siento bastante suavecito Así que lo que voy a hacer mejor es ponerme la base de maquillaje Y ver cómo funciona o cómo reacciona en la piel Estos pelos locos, Dios mío Ok, para esto voy a estar aplicando la base también de la marca The It Esta no es la 4 en 1 Sino que según es una base de maquillaje de larga duración Y que es total cobertura, chicas Ustedes saben que yo soy amante a las bases de alta cobertura Así que vamos a ver qué tal funciona Y si en realidad me cubre por completo mis imperfecciones El número que estoy aplicando es el 225 Y es el tono más oscuro de la línea de tonos medios O de tonos morenos Así que estas fueron las que me mandaron No estoy 100% segura que este es mi tono Siento que es muy claro Pero vamos a hacer lo posible porque esta base me quede La voy a aplicar justamente en el centro Y la voy a difuminar a los laterales Evidentemente, chicas, esta base de maquillaje no me va a funcionar Porque es demasiado clara para mi color A pesar de que estos son todos los tonos medios Es más, el que me estoy aplicando es el medio oscuro El más oscuro de esta línea Y todos los demás colores que estuve probando son Son demasiado claros Pero bueno, para darles una reseña aquí rapidito Lo que sí puedo notar es que aún se me siguen viendo en esta área Las imperfecciones Así que creo que esto funcionaría mejor con una segunda capa Y en realidad no se siente tan espesa Eso es algo bastante a su favor Así que lo que voy a hacer, mis bellas Es retirarme este producto Y mejor voy a pasar entonces a probar La nueva base de la marca The Pur Que es 4 en 1 Porque ya esta sé que voy a quedar como un payasito Así que para mejor evitarnos eso Voy a retirármelo Y a probar esta base que también es bastante nueva Y que aparte promete mucho Enseñanza de la base de It Cosmetics Es que a pesar de ser morena Tienes que buscar por los tonos mucho más oscuros Para que te pueda quedar uno de tu tono Voy a aplicar de nuevo el primer El tono que estoy utilizando es el Gmg7 Y voy a agarrar un poquito Y voy a empezar del centro hacia los laterales Este por lo menos es un tono que tiene subtonalidad amarilla Así que por lo menos Si no es mi tono va a ser muy muy parecido Chicas, no sé por qué razón Pero siento que esta base Me cubre muchísimo más Que el de la marca de It Cosmetics El que me acabo de aplicar A pesar de que no dice De que es una alta cobertura Como la de It Mis bellas, este sería el resultado final Siento que me cubrió muy pero muy bien A pesar de que apliqué una sola capa Puedo decirles que siento que es Una base de alta cobertura Me gustó bastante Ahora Esto según funciona también como corrector Así que lo que voy a hacer es seleccionar Un poquito con mi esponjita Voy a aplicar aquí abajo Y voy a empezar a difuminar A ver que tan bien oscurece Mis imperfecciones Súper bien la verdad O sea, miren Me cubrió muy pero muy bien Ya para finalizar Si siento que funciona tanto como base Como corrector No siento la cara tan espesa Pero tampoco tan liviana Como por ejemplo La de Fit Me de Maybelline Esta es un poco más espesita Pero sí es una base Que yo utilizaría más que todo Para fiesta Y no para el uso diario Porque sí sentiría Que mis poros no respiran Ahora bien Voy a utilizar los polvos nuevos De la marca de Morphe Y como ven Estos son polvos traslúcidos Pero con subtonalidades Así que aquí tenemos Para las chicas Que son subtonos rosados Para las chicas Que son morena oscura Tenemos el traslúcido Para las chicas Que son blancas Tenemos el banana Para las morenas Y por último El traslúcido oscuro Para mis chicas De piel súper oscura Yo voy a estar aplicando El banana Y como pueden ver Es un empaque normalito Voy a volver a difuminar Porque lo que sí siento Es que ya se me marcaron Las líneas de expresión Debajo de los ojos Y lo único que hice Fue hablar de los polvos Translúcidos Así que en esta área Sí siento que es importante Sellar Para que no se te marquen Aún más Esas líneas Selecciono con mi esponja Y empiezo A dar toquecitos Voy a sellar ahora Todo mi rostro Y ya que me apliqué Entonces el polvo Translúcido Y hice un poco Mis contornos Ahora voy a utilizar Estos nuevos productos De la marca De Colourpop Como pueden ver Vienen en tres tonalidades Y Wow Son rubores Pero en forma De stick Estos productos Normalmente Mis chicas Es para el verano Cuando quieres que Un rubor Te dure bastante tiempo Porque al aplicarlo En forma de stick Se van a adherir Mucho mejor Al rostro Que un polvo Miren También yo pienso Que funcionaría Como un labial Porque si están Bien pigmentados Así que lo que yo Voy a hacer Es aplicarlo Justamente Aquí Y con una brochita Los voy a empezar A difuminar Aunque Normalmente Esto se debe De aplicar Encima de la base Del maquillaje Sin haber Sellado El producto Voy a utilizar Un tono Un poquito Más oscuro Para que se pueda ver Y difumino Pero ahí lo que hice Fue levantarme Un poco La base De maquillaje Porque como les mencioné Esto se debió De haber aplicado Antes Solo que no sabía Exactamente Que era este producto Hasta ahorita Porque esta es como Una primera impresión Probando productos Nuevos Y normalmente Es así Como salga El video Aunque ahí Si se puede ver Mucho mejor El ruborcito Así entonces Es como se vería Bastante lindo La verdad Solo que esto Yo normalmente Lo utilizaría Si voy a sudar Muchísimo Y no para Maquillajes Que quiero Que se vea Bien ¿Por qué? Porque estos productos Son normalmente Grasositos Así que O lo aplicas Después de la base De maquillaje Y lo sellas O lo aplicas Más que todo Para el diario Pero Para maquillajes Así Súper extravagantes Tiene que ser Una técnica Profesional Así que Para mis chicas De uso diario Creo que esto Va a ser Un buen producto Para las chicas Que suden mucho Pero para las chicas De piel grasa Creo Que no Eso sí Al menos Que lo apliques Apliques tu polvo Y luego Lo selles Con un rubor En compacto Voy a terminar La parte inferior De mis ojos Chicas Y para eso Lo que voy a hacer Es aplicar Este tono Verde Que está En la esquina Justamente Aquí Ahora Voy a aplicar El amarillito Voy con El tono Naranja Y ahora Voy a aplicar El tono Fucsia En la parte Externa Es básicamente Recrear Lo mismo De arriba Aplico La mascarita De pestaña Que estamos Probando En esta Oportunidad Y al ser Tan grande Es un poco Complicado En realidad No hacer Desastre Voy a aplicar Mis chicas Iluminador En las zonas Altas Y por último Mis chicas Voy a probar Estos nuevos Labiales De la marca Dekaya Que una de las cosas Que me gustó Y me atrapó Y dije No tengo que probarlo Es que trae De una vez El delineador De labios Y trae Por la otra parte El labial Así que aquí tienes Dos productos En uno Y eso es sumamente Bueno Porque así sabes Cómo definir Tus labios Y no perderte Buscando Un delineador Adecuado Para tu labial Ya que bordé Todos mis labios Entonces ahora sí Voy a pasar A aplicar El labial Que como pueden ver Mis bellas Es un tono Bastante neutro Pero ya tenemos Mucho color arriba Y una de las cosas Que me acabo de dar cuenta Es que se siente Muy suavecito Pero es un labial Mate Aunque sí Se transfiere Mis chicas Este sería el resultado Final Quiero que me escriban Abajito en los comentarios Qué opinan De esta nueva tendencia De cada uno De los productos Que les mostré Siento que estos productos Son bastante interesantes Porque así podemos Determinar O ustedes pueden ver Cuáles son los productos Que quieren adquirir Nuevos Si eres nueva No olvides de suscribirte Para que no te pierdas Los próximos videos Te envío un besote Grandote En cualquier parte del mundo Que te encuentres Y chao, chao Chau Chau Chau